José Luis Esper, diputado nacional. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Un saludo. Muy bien. Ya hay ley, ¿no? Ya hay ley y bases. Bueno, hay ley y bases desde el 12 de junio que el Senado votó en general de manera afirmativa por la ley y bases. Desde el 12 de junio, bases y el paquete fiscal, no nos olvidemos que es la segunda ley, ya son ley. Ahora lo que vamos a definir mañana es el contenido definitivo de esos dos proyectos que ya son ley, insisto, desde la sanción del Senado el 12 de junio. Ley y bases y paquete fiscal, los dos. Ya son ley las dos. Lo que vamos a definir mañana es qué se acepta de las modificaciones que el Senado le hizo a la sanción que nosotros dimos el 30 de abril y en qué insistimos de esa sanción del 30 de abril. O sea, del Senado ustedes van a aceptar seguramente que no van a ser privatizadas aerolíneas RTA, que es la televisión pública y los medios públicos, y además el correo. Eso ustedes lo van a aceptar así como vino del Senado. Exactamente, exactamente. Hay consenso para que eso sea así porque no están los votos para insistir en la sanción nuestra del 30 de abril que incluía estas tres empresas para privatizar. Ok. Lo que no van a aceptar es que se haya sacado ganancias y bienes personales. En eso van a insistir con lo que hicieron ustedes. Exactamente, exactamente. Nosotros vamos a insistir mañana, hay acuerdo mañana, para insistir en la versión del impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales que nosotros sancionamos el 30 de abril. Hoy escuché a alguien decir... Porque creemos que en el caso de ganancias... Sí. Sí, perdón. Hoy escuché a alguien decir... Nunca había escuchado una cosa igual, diciendo que en realidad esta ley no es legal porque no tiene la aprobación de ambas cámaras. No, eso es absolutamente falso. Luego de la sanción del 12 de junio en el Senado, la sanción previa del 30 de abril en la Cámara de Diputados, tanto la ley base como el paquete fiscal son ley. Lo único que se está discutiendo en estos días y la discusión termina mañana es cuál es el contenido de esa ley. Y en ese sentido es importante precisar que según la Constitución Nacional, artículo 81, mañana a la Cámara de Origen, lo único que le queda por hacer es aceptar los cambios que hizo el Senado o insistir en la versión del 30 de abril. O puede ser un poco de las dos. Aceptar algunas modificaciones que hizo la Cámara Revisora, en este caso Senado, o en otras insistir con la versión nuestra del 30 de abril. Pero eso es absolutamente falso. Lo que quieren forzar es decir que tanto ganancias como bienes personales no tiene la aprobación de las dos cámaras. Una de las cámaras dijo que no. Bueno, eso es una interpretación absolutamente... Sí, 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 es una burrada. Es una burrada. Es una burrada. No leen la Constitución. A ver, acá en política no hay nadie que sea sonso, estúpido o que no entienda. Todos entienden perfectamente lo que estamos hablando, todos saben perfectamente lo que dice el artículo 81. Lo que pasa es que están intentando utilizar una manera tergiversada del artículo 81 no para ser política, pero el rechazo, entre comillas, digo entre comillas porque no es la palabra adecuada, del capítulo o del título ganancias de parte del Senado y el rechazo del título bienes personales de parte del Senado es simplemente, a la luz de lo que dice el artículo 81 de la Constitución, una mera modificación en el proyecto de ley que salió de diputados. Como es una modificación o corrección al texto que salió de diputados, diputados que hace mañana, agarra su texto, compara el texto que salió de la Cámara de Senadores y dice, a esto lo aceptamos de la Cámara de Senadores y en esto insistimos con nuestro texto de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se llegó a ese texto en la Cámara de Senadores a la Constitución, no a José le hizo expert? No le importa, simplemente mañana la Cámara de Diputados compara su sanción del 30 de abril con la sanción que salió del Senado el 12 de junio y decide qué aceptar y en qué insistir. Para aceptar, con la mayoría absoluta le alcanza, o sea la mitad más uno. Ahora, si mañana queremos insistir como vamos a insistir y es lo más probable que ocurra en ganancias y en bienes personales, necesitamos los mismos votos que tuvo la Cámara de Senadores. ¿Cuántos votos tuvo la Cámara de Senadores para eliminar, rechazar el título de ganancias y bienes personales? La mitad más uno. Por lo tanto, nosotros mañana con la mitad más uno, con la mayoría absoluta que se dice, logramos reimponer, si usted quiere, nuestra sanción del 30 de abril de ganancias y de bienes personales. Ok. Todo esto indica entonces que el 9 de julio el Presidente podrá firmar aquel famoso pacto de mayo. Exactamente, exactamente. Con ya la ley bases sancionada y el paquete fiscal también sancionado porque recordemos que son dos leyes. Una, la ley bases, como afecta un montón de puntos diferentes, se trabajó en plenario y el paquete fiscal se trató solo en la comisión que yo presido, la de presupuesto de Hacienda, pero si el Presidente el 9 de julio va a tener la ley bases y va a tener el paquete fiscal, más que el Presidente, lo va a tener la gente, que es lo que importa acá, porque, a ver, el gobierno sin ley bases y sin paquete fiscal ha logrado derrumbar la tasa de inflación con su pera de fiscal y emitiendo nada para financiar al fisco. La ley bases y el paquete fiscal son para la gente. ¿Por qué? Porque la ley bases tiene una reforma laboral específicamente buscando a que la PyME pueda contratar de manera más libre, acordando de manera más directa con el trabajador, porque se crea un fondo de cese, se penaliza como despido con justa causa el bloqueo de las empresas, se termina con las multas. En el caso del paquete fiscal se cierra bastante la discriminación que existe en ganancias, insisto, contra los autónomos a favor de los trabajadores en relación de dependencia, ganancias es un impuesto que pasa a tener una progresividad mucho más gradual que antes, en el caso de bienes personales, impuesto que se extingue en el 2027 va a favorecer al banqueo de capitales, así que es una ley pensando en la gente y que la economía empiece a salir rápidamente del piso de actividad económica que encontró en abril-mayo. Ok, brevemente, se conoció hace 24 horas un índice tremendo, brutal, que es el 7.7 de desocupación, o sea, hay miles y miles de argentinos que han perdido su empleo. ¿Usted cree que con este paquete laboral va a haber empleo? No tengo duda que la economía ya tocó un piso, empezó a recuperarse, y tanto el paquete fiscal como la ley bases van a ayudar para que la economía crezca, que es la única cura real que hay, no sólo para el desempleo, sino para la pobreza. Le agradezco mucho, fue muy amable. Un placer, muy buenas noches. El diputado espera.